¡Sure, Sure, Sure! ¡Súbalo, devoralo y escúbalo! ¡Te lo regalo! ¡Sos vestidos, pedazos y quédelos! ¡Te lo regalo! ¡Que no son hombres, no es un tipo! ¡Que se maltratan y sin motivos! ¡Que se solto ha salido con él! ¡Que se quede contigo! ¡Súbalo, devoralo y escúbalo! ¡Te lo regalo! ¡Sos vestidos, pedazos y quédelos! ¡Es un barato! ¡Que si te llunas a un amante! ¡Trae mala suerte! ¡Es un desante que te toca de regalo a ti! ¡Junco y aparte! ¡Sus postres, pedazos y quédelos! ¡Ha Oz! ¡Se molesta a punch! ¡Feinato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!